Este fanfic no me pertenece, enlace del autor abajo en la descripción. Gotas de sangre, un padre y una madre socorriendo a su hija que fue herida, una mano se extendió hacia la familia, los padres veían con miedo a alguien, aquella mano que quería alcanzarlos noto que tenía sangre, sangre de la niña que fue herida por esa mano. Punto punto punto, poco a poco Rachner abrió sus ojos cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana de la azotea que usaba como habitación para luego observar su mano derecha, ah, cielos, ha pasado un tiempo desde que tuve un sueño como ese, ¿de veras odio ese sueño? Dijo la peli blanca al despertar de aquel sueño que tuvo. Buenos días, saludo la Rachnera llegando a la cocina, y parecía que no durmió mucho desde que tuvo ese sueño. Buenos días. Ya son más de las 10 de la mañana. El día ya ha empezado. ¿Qué tan tarde piensas dormir? Reclamó Centoria a la peli blanca que se levantó muy tarde. ¿Eh? ¿Dónde está el desayuno? ¿Hay algo para comer? Pregunto la somnolienta a Rachner viendo que no había nada en la mesa de la cocina. Mia está procurando hacer algo por el momento. Debería estar hecho pronto, pero, decía la Centauro que parecía no estar hambrienta con lo que la la Mia esté cocinando. ¿Salsa de ostras? Simplemente usaré salsa inglesa, suenan igual de todos modos. Mia estaba siguiendo los pasos de un libro de cocinar para principiantes, cocina fácil en casa. Que le regaló Naruto, pero ni con el libro serviría para que la pelirroja deje de cocinar de forma fatal. Esperaré hasta la hora del almuerzo, entonces, dijo Rachner a que ni loca probaría los platillos tóxicos de Mia mientras buscaba algo en el refrigerador. ¿Eh? ¿Dónde está Mian? Pregunto la peli blanca sacando una botella de agua y notando que Naruto no se encontraba en la cocina. Alugido no se fue a rellenar el papeleo de nuestros últimos gastos de alimentación, debe haber como una montaña de eso, respondió Centorea imaginándose que su amo se encontraba en un difícil aprieto con tanto papeleo. Cielos, debe ser duro ser la cabeza de una familia de 7 personas, comentó la peli blanca bebiendo su agua mientras que Centorea le grita tú eres una de ellas. Como reclamo. Tienen correo, como si hubiera aparecido de la nada, Lala le dio un buen susto a Centorea y Rachnera que escupió el agua que bebió. Ah, me asustaste, dijo Rachnera que se llevó un gran susto con la aparición de la Duyaan. ¿Por qué tienes que sorprender a la gente así? Se preguntó Centorea que no sintió la presencia de Lala cerca, dejó pasarlo de Lala para ver que llegaron 4 cartas, es raro que nosotras recibamos correo, mía, papi y yo, todas tenemos correo también, dicho eso le entrego las cartas a las susodichas, hasta había una para Rachnera. Esta es la única para mi, comentó la peli blanca abriendo la carta que le llegó. ¿Puede alguien darme algunas tijeras, tal vez algo afilado? Pregunto Centorea para que Lala llegue y le ofrezca su voz para abrir su carta, uh, no, no lo creo, dijo ella rechazando la ayuda de la Duyaan. ¿Qué estás haciendo? Pregunto Rachnera para luego leer la carta que le llegó, ella abrió sus ojos cuando leyó lo que tenía escrito para después arrugar la carta y retirarse de la cocina. ¿Qué sucede? Parece que el helalgo de Miria ya está terminado, pregunto Centorea viendo como la peli blanca se retiraba, a la vez Miria se quedó del por qué tienen que llamar así lo que acaba de cocinar. Alimenta a Sur con eso. Ha surgido algo, voy a mi habitación, respondió Rachnera sería que tiró la carta al basurero, dejando a todas extrañadas por su actitud. Me pregunto qué ha pasado, pregunto Mero que nunca vio tan seria a Rachnera. Probablemente solo quiere hacerse la vaga en su cuarto hasta la hora de almuerzo, comento Miria pensando que ese era el motivo de la peli blanca. De pronto Sur salió del basurero y le dio un buen sus a las chicas, ¿qué haces en el cubo de la basura? Pregunto ella que no vio el momento que la chica Slim se metió en el cubo, de paso vieron que Sur sacó algo de la basura. Oh, es la carta de Rachnera que tenía antes, señaló Mero al momento que Sur le entregue dicha carta y le decía que la lea, muy bien. Comenzó a leer lo que tenía la carta y llevarse una gran sorpresa, esto es. Exclamó ella para que Miria pregunte que tiene la carta, parece que hay alguien que quiere ser la familia de acogida de Rachnera-sama, y parece que. Exclamaron todas las chicas impactadas ante la noticia de que Rachnera se irá de la casa, y quien sabe si volverían a verla. Rachner nos va a dejar. Papi fue la primera en reaccionar a la noticia mientras Centoria trata de calmar a la peli azul. No parece que ella haya decidido aún, pero, incluso la Centauro estaba dudando de sus propias palabras, ya que también está preocupada de que Rachnera se marche de la casa. Rachnera se va a ir. Decía Miria muy preocupada, cosa que solo duró unos segundos ya que su preocupación se esfumó cuando puso una expresión digna de una villana de telenovelas pensando en una fechoría, Rachnera se va a ir a otro lugar, es esta finalmente mi oportunidad. Mi número de rivales descenderá, esto será genial para mí. No es que ella sea deportada a su país de origen, no hay razón para que actúe más triste de lo necesario. Y no necesito ensuciarme las manos para echarla fuera de mi camino. Esto es maravilloso. Pensó la pelirroja que se carcajeaba como una villana que consiguió eliminar a sus enemigos. Ella está pensando en algo maligno de nuevo, dijo Centoria calmada viendo como Miria seguía en sus pensamientos. Esto debe ser el por qué las serpientes tienen mala reputación, añadió Nero igual de tranquila que la rubia. Ellas ya estaban acostumbradas viendo a Miria cuando se le ocurre algún plan malvado. Pero ella se va a ir, decía la rubia centauro que también le afectó la noticia, cosa que mero noto a simple vista. ¿Estás en contra de ello, Centoria sama? Pregunto la sirena para sorpresa de la mencionada. N no. N no estoy preocupada por ella o algo por el estilo. Ese si ella se va, meramente sería una cosa menos para ser cautelosa por aquí. Negó ella para que no la descubre que en verdad se preocupa por Rachnera, simplemente pensé que, debido a sus hábitos habituales, su familia de acogida estaría pidiendo que se vaya de nuevo en breve. Mero le pareció divertido como la centauro no quería admitir que extrañaría a Rachnera, y no es como si vaya a irse de inmediato, ¿verdad? Eso es cierto. Y parece que tiene que hablar del tema con Rachnera sama primero, señaló Mero que sabía de las reglas del programa de intercambio cultural para echar una ojeada más a la carta, vamos a ver, la fecha escrita en el papel es, hoy. Exclamó ella más sorprendida que antes al momento que alguien tocó el timbre de la casa. Centoria en compañía de Mero fueron a atender la puerta y ver quién llegó, al abrir la puerta vieron a una joven humana de 16 años, sus ojos y cabello son de color castaño. Ella tiene una figura delgada y le gusta usar su pelo hacia atrás sujeto por un cintillo con dos cascabeles como adorno. Su atuendo normal es su uniforme escolar estilo marinero común. También lleva unos calcetines negros hasta el muslo para completar su atuendo y zapatos causales. Encantada de conocerlas. Soy Ren Kunanzuki. Solía ser parte de la familia de acogidas de Rachnera san. Se presentó la joven que llevaba un paquete, y a simple vista se nota que está nerviosa. Ella es la persona que vino a hablar del asunto. Pregunto Mero que esperaba a personas adultas y no a una estudiante. ¿Eres tú sola? Asumí que vendrías con toda tu familia, comentó Centoria creyendo que sería una familia completa la que vendría para hablar del tema. Mi familia quería que viniera en nombre de ellos. Porque yo fui la razón de que Rachnera sean se fuera. Respondió, o más bien gritó la chica llamada Ren para sorpresa de las otras. Está bien. Está bien. Decía la centauro tratando de calmar a la chica y que deje de gritar o armaría un alboroto. Una vez que la chica se tranquilizó, la rubia centauro la invitó para que entrara a la casa mientras papi le dé la bienvenida. Pe perdón en mi intromisión. Dijo Ren una vez dentro del hogar. ¿Eh? ¿Cuál era tu nombre de nuevo? Pregunto papi que se olvidó por completo como se llamaba la chica. Ren. Ren Kunanzuki. Se presentó la pelicastaña a papi que notó el paquete que llevaba la invitada. ¿Qué es eso? ¿Un regalo? Un ¿Cuál es tu nombre de nuevo? Pregunto ella para que la invitada recuerde el contenido del paquete. Ren. Compre algunos dulces. Por favor tómalos. Respondió la chica que le entregó el paquete a papi. Oh, me encantan los dulces. Gracias, uh. Papi se quedó callada por unos segundos al igual que Ren para volver a hablar. ¿Cuál era tu nombre de nuevo? Pregunto por tercera vez al olvidar por completo el nombre de la invitada. Papi, no debes preguntar a alguien su nombre una y otra vez cuando le conoces por primera vez, dijo Centoria a la peli azul, que como siempre se olvidaba de todo cuando daba tres pasos. Ya veo, este debe ser uno de los problemas con las interespecies, dijo la joven Ren creyendo que esto es una prueba de parte de las chicas que se veían algo confundidas, esto es una prueba, ¿verdad? Dejándome ver como si fueras una discapacitada mental. Estás tratando de comprobar para ver si puedo aguantar con sus problemas, ¿verdad? ¿Discapacitada mental? Parece que papi no entendía absolutamente nada de lo que Ren decía, ni mucho menos las chicas. Soy Ren. Ren Kunanzuki. Encantada de conocerte. Decía la joven estudiante que escribió su nombre en una hoja y enseñárselo a papi, no fallaré esta prueba. ¿Qué le pasa a esta chica? Se preguntó Miria que no entendía el extraño comportamiento de la invitada, oye, esto realmente no es una PR, no completo la frase porque Centorea le tapó la boca para que hablara. Espera, Miria. La señorita. Smith me informó, aparentemente la antigua familia de acogida de Razznera la vendió a otra persona, informó a la pelirroja que no sabía de ese detalle, entiendo que vivir con Razznera podría ser, difícil, con la manera que ella es, pero eso no significa que puedas venderla así. Esta es una buena oportunidad para probarla. Para ver si ella está preparada para llevarse a Razznera. Declaro ella muy seria. Lo entiendo. Es bueno que pierda rivales, pero no me sentiría bien si fuera simplemente así. Dijo Miria que ayudaría a Centorea, pero, ¿cómo la evaluamos? Pregunto ella mientras Ren confundida no entendía de lo que la Lamia y la Centauro están hablando en secreto. No vamos a hacer nada especial, simplemente dejemos la que experimente nuestro estilo de vida diaria, comentó la rubia Centauro de lo plan, ¿cómo limpiar, o lavar la ropa sucia, o comer, comer? Minutos después, no, simplemente no servirá, no es comida normal, ¿cómo puedes llamar a esto normal? Ahora Centorea parecía dudar de su plan cuando llevaron arena que pruebe lo que Miria acaba de cocinar, el cual fue bautizado como sorpresa especial de Miria. Un guiso con resto mal cortados de pez gato como la cabeza y cola, un pulpo cocinado por completo, arroz casi cocido y algunos vegetales. Todo eso flotando en un extraño y viscoso líquido púrpura que deba un aspecto aterrador al platillo. Esto no es un problema con las interespecies, es un problema de Miria misma, comento mero a la invitada para que no piense que todas las interespecies cocinan igual que la Lamia. No lo llames un problema. Exclamo Miria por la forma que las demás hablaban de su guiso que tanto esfuerzo le tomó en preparar. Lo siento pero sería mejor que no participemos en esto, dijo Centorea que ni loca probaría la sorpresa especial de Miria, hay otra cosa que. En el momento que volteó para ver a la invitada, se escuchó el sonido de que algo golpeó la mesa y vieron a Ren que al parecer se desmayó, ¡guau! Gritó la rubia viendo a la invitada, N. No, acaba de comer eso, y pereció. Fue lo que dijo al creer que la comida de Miria envenenó a Ren. Parecer que ella se desmayó por el olor, comento papi que vio lo que ocurrió a la invitada. Esto me deprime un poco, murmuró Miria deprimida de que su platillo fuera capaz de desmayar a una joven por el olor. Eh. Lo siento. De pronto Ren se despertó ante la sorpresa de las tres chicas interespecies, esto es un plato cultural de las interespecies, no. Decía ella que tomo una cuchara para probar la sorpresa especial de Miria, vamos a vivir juntas, así que debo ser. Antes que la cuchara tocara el guiso, Ren se desmayó por segunda vez por el olor que despedía el platillo, al pasar 5 segundos la estudiante recobró el sentido, huele como repelente de bichos, pero si no respiro a través de mi nariz debería. Cuando quiso dar el primer bocado, Ren se desmayó por tercera vez. Quizás el olor de la sorpresa especial de Miria es demasiado para un humano soporte. Volvieron a pasar 5 segundos para que Ren despierte pero con los ojos en espiral, g r l m g h r l f l h r g h. Usando lo que le quedaba de fuerza, Ren tomó el plato y acercarlo a su boca para comer todo la especial de Miria. Está bien. No necesitas comerlo. Dijo Centoria que quería detener a Ren y que no cometa una locura. No, esto realmente me deprime, volvió a decirle a la mía que tanto trabajo le tomo en preparar la comida. Kia. Ren gritó cuando el plato que sostenía se le resbaló de sus manos, esto causó que su uniforme se manche con la comida de Miria. ¿Estás bien? Preguntó Centoria a la invitada que si se lastimó. Ah, mi uniforme va a mancharse, dijo Ren viendo su ropa manchada, en eso Suu se acercó peligrosamente a la invitada y lanzarse encima de ella, ah, ah, ah. Q, ¿qué es esto? Exclamó la chica siendo víctima de los tentáculos de Suu, ua. Un, un slime. Por, porque aquí. Es así como las interespecies interactúan con otros. Decía ella bajo el ataque de Suu. Centoria-sama, quizás te vamos a parar esto, dijo Mero muy sonrojada y preocupada por la invitada. No. Debemos mirar un poco más. Declaró la rubia centauro con un leve sonrojo y sin dejar de ver la situación que pasa la joven estudiante, si ella no puede manejar esto, ella no puede manejar a Ratsnera. Finalizó ella que seguía mirando la escena. G, H, U, U, así es como las interespecies comunican sus sentimientos. Decía Ren con el rostro totalmente rojo mientras Suu continuaba atacando a la chica, bueno, entonces. Para sorpresa de las chicas, Ren logró escapar de los tentáculos de Suu, y de un movimiento se quitó su uniforme dejándola con sus calcetines y ropa interior puesta, esta es exactamente la clase de prueba que puedo manejar. Muy bien, vamos a comunicar aún más. Declaró ella que arrojó su ropa, y para mala suerte cayó encima de Miria, la cual la convirtió en la nueva presa de Suu que la atrapó con sus tentáculos. Gua. Oye, Suu. Gritaba la la mía que no se podía liberar de los tentáculos de Suu, mientras que Ren observaba lo que está pasando sin entender qué pasó, Mero y Centoria solo se quedaron viendo porque si ayudaban en liberar a Miria terminarían igual que ella. Ren-sama, limpiaremos su uniforme por usted. Así que por favor lleve alguna de mis ropas hasta que estén listas, dijo Mero que llevo a la invitada a su habitación para que se pruebe algo de su vestimenta, un vestido de una pieza color negro con falda corta y un sombrero para que haga juego con el conjunto, muy bien, te queda. Se ven geniales en ti. Elogio a la invitada, pues las vestimentas de la sirena quedaban perfectamente a Ren. Un, ¿esta es ropa tradicional de las sirenas? Pregunto Ren viendo el vestido y ver que la falta le queda corta, dejando ver sus panties. No, es solamente la clase de ropas que me gusta usar. Además que es un pasatiempo, respondió Mero a la vez que la invitada se tape con sus manos la falda que dejaba a la vista sus panties. Guía. Ya veo. Decía Ren para luego pensar que usar este tipo de vestimenta debe ser otro tipo de prueba, esta es una prueba para ver si puedo soportar los gustos de moda y las aficiones de las interespecies, ¿verdad? Pregunto ella a la sirena que quedo confusa, estoy bien con todo. No importa lo vergonzosa que sea la ropa que llevaré. Ahora, ¿cuál me harás llevar a continuación? Blomers. Uno de conejita. Qué vergonzosa vestimenta me pondrás después. Declaro ella que sin importar el tipo de ropa que lleve, pasará esta prueba de cualquier forma. Vergonzosa. Cabe decir que Mero quedó muy dolida cuando dijeron que sus vestimentas eran vergonzosas, ya que el Gotiglolita es su estilo de vestir. Bueno, Gotiglolita es algo, comento Mía que está de acuerdo que el estilo de vestir de la sirena es algo, raro, hasta Centoria está de acuerdo con la Lamía sobre el tema. Ahora nos encontramos en la habitación de Centoria donde la mencionada tenía una charla privada con Ren que se veía de lo más nerviosa. Mía y Papi observaban la conversación desde la apertura de la puerta para no perderse de nada. Escúchame un momento, Centoria fue la primera en hablar, a lo que Ren la escuche atentamente, Ratsnera solo vive con nosotras, ella es parte de nuestra familia. Sé más de ella que tú. Ahora, veré si eres digna de llevarte a Ratsnera una vez más. De. De acuerdo. Fue lo que dijo la joven invitada muy nerviosa. Gotiglolita en una habitación estilo japonés, ropa occidental encima de un asiento estilo japonés, se siente muy fuera de lugar, comento Mía viendo la escena entre Centoria y Ren. ¿Por qué eligieron abandonar a Ratsnera como familia de acogida? Pregunto la rubia Centauro que no perdió tiempo y fue directo al tema del problema. Ve. Bueno, es por mi culpa. Respondió Ren desviando un poco la mirada para contar lo que pasó entre Ratsnera y su familia, todo comenzó un día cuando Ratsnera ayudó en arreglar las cosas dentro del ático, intentó subir con una vieja escalera que teníamos en la casa para subir, le dije que no parecía muy resistencia por lo vieja que esta pereya dijo que estaría bien. Fui descuidada y me acerqué demasiado a Ratsnera-san cuando la escalera se rompió, sus garras arañaron mi rostro por accidente. Entonces mis padres pensaron que era imposible para nosotros vivir juntos, y vendimos los derechos a un hombre que se llamó a sí mismo un agente libre. Él nos dio algo de dinero, entonces, entonces, ¿por qué quieren que ella viva con ustedes de nuevo? ¿Planean venderla por dinero de nuevo? Interrumpió Centoria pensando que el motivo del por qué quieren de regreso a Ratsnera era por dinero, a lo que Ren le dice que no es cierto, para ser completamente honesta, no creo que seas apta para estar con Ratsnera. Incluso yo no puedo manejarla. Mis huesos están a punto de romperse cuando juega conmigo, no creo que alguien pueda tener control sobre ella, declaro ella dejando sin palabras a la invitada, una humana como tú no le conviene a ella. Incluso si incluimos a tus padres, los tres no podrían, ¿crees que puedes vencer a Ratsnera? Papi sabe qué es esto. Es una entrevista de estrés, ¿cierto? Dijo papi a Mia mientras observaban cómo avanzaba la conversación entre Centoria y la pobre Ren. Ella ni siquiera planeaba hacérselo, qué mala, ella da miedo. Mia tenía que admitir que hay veces que la yegua puede ser aterradora cuando se pone muy seria. No perderé ante ella. Declaro Ren que no se dejaría llevar por las palabras de Centore. ¿No perderás? No puedes vencerla, entonces, ¿cómo? Pregunto la rubia Centauro que fue interrumpida abruptamente por Ren. No perderé ante ella. Volvió a repetir Ren que se puso de pie, incluso si no gano. Si puedo soportarlo todo para siempre, entonces no voy a perder ante ella. Estoy prepara para hacer eso. Estoy preparada para afrontar y soportar cualquier clase de prueba. Declaro la chica más que decidida. En ese momento Centoria juraría que la invitada tenía un aspecto sombrío delante de él cosa que la intimidó un poco, soportaré esta entrevista de presión. Y el olor a establo de esta habitación. Olor a establo. Exclamo Centoria que entro en un estado de shock al escuchar que su habitación apestaba como un establo de caballos. No me importa qué desafíos vengan a mi camino, soportaré todo ellos. Decía Ren creyendo que todo esto es una especie de prueba, mientras que Centoria no podía decir nada al respecto porque seguía afectada al oír que su habitación apestaba. La invitada salió de la habitación para encontrarse con papi que seguía en ese lugar, ¿eh? Está bien que me vaya. Le pregunto a la arpía viendo que la conversación terminó. Olor a establo. Al parecer Centoria seguía en shock tanto que Miria y Mero intentaron que vuelva a la normalidad. Centoria-sama. Por favor cálmese. Decía la sirena tratando de calmar a la mencionada que no podía superar que su habitación huela como un establo. Ella no solo habla fuerte, también es algo grosera. ¿Qué fastidio? comentó Miria de la invitada. ¿Mía, podría mi habitación en realidad olor como un establo? Pregunto una muy deprimida Centoria a la pelirroja. No te preocupes, ya estamos acostumbradas, fue la respuesta de la Lamia que solo deprimió más a la Centauro. Así que si suele a establo. Gritó ella destrozada, ni siquiera quería saber por cuánto tiempo que los demás no le decían de la peste para no lastimarla. ¿Rashnerasan está aquí dentro? Pregunto Ren que se encontraba enfrente de las escaleras que llevan al ático, a lo que su, quien la llevó asiente con la cabeza, ¿de dónde ha venido esta chica? Pensó en ese momento ya que no la ha visto junto con las demás que viven en la casa. ¿Qué haremos ahora? Nadie puede detenerla, dijo Miria dando por vencida en detener a la invitada. Lala. Papi se acercó a la mencionada con la esperanza que les diera una mano. N. No es que me guste ella, no tengo una razón para detenerla, respondió la Duyan que no tenía idea de lo que hay que hacer en este tipo de cosas. Ella en serio es una persona grosera, pero además está verdaderamente preparada para llevársela, no hay nada que podamos decir para detenerla, dijo Centorea aceptando la derrota ante Ren. Entonces vamos a dejar que Razzne se vaya. Reclamó papi, ella y Sue no quieren que Razzne se vaya de la casa. Vamos, es Razzne, señaló la rubia centauro conociendo a la peli blanca, ella no volvería con la gente que la vendió por dinero, ¿verdad? Ella estaba segura que Razzne no se iría con Ren y su familia. En el momento que la invitada subió al ático, Miria y Lala asomaron la cabeza y vieron algo que las impactó tremendamente. Ah, te costó un poco llegar aquí, dijo Razzne que llevaba puesta una camisa blanca, pero eso no es lo que sorprendió a las chicas, sino que ella había empacado todas sus cosas dentro de varias cajas selladas con cinta adhesiva. Oye. Reclamó Centorea que no podía creer que en verdad Razznera volvería con la familia que la vendió. Eh, te vas a ir. Sin resistencia ni nada. Pregunto Miria muy impactada. No me importa realmente donde viva, y el documento está todo bien ni en orden, por lo que todo lo que me queda para mí es seguir adelante, fue la respuesta de la peli blanca que guardaban algunas revistas con su hilo de telaraña. Razznera-san. Sé lo que pasó antes, pero estoy preparada para asumir esta nueva prueba. Dijo Ren feliz de que haya pasado las pruebas y que la peli blanca regrese con ella. Sí, está bien, guarda el emotivo discurso por ahora, y, ¿de qué estás vestida? Pregunto Razznera por el vestido que lleva puesto la chica. Mientras Razznera firmaba el documento, las demás chicas quedaron en silencio al no creer que en verdad la peli blanca se iría así como si nada, sin pelear o al menos negarse en tener que marcharse, cualquier cosa menos esto. Una vez que Razznera terminó de firmar el documento, solo necesitaba que su familia de acogida actual firme para hacer oficial. Y hablando de Uzumaki, estoy en casa. En ese momento las chicas escucharon la voz de Naruto que regresó a su hogar al terminar el papeleo, cielos, finalmente termine, dijo el Uzumaki agotado y cargando una bolsa con algunas cosas que compro en el camino, oigan, he traído, en cuestión de segundos, Mia, Papi, Centoria, Su, Mero y Lala estaban frente al rubio con una mirada expectante, que? Soy Ren Kunanzuki. Nuestra familia solía ser la familia de acogida de Razznera-san, se presentó Ren ante Naruto, todo el mundo se encontraba en la sala para hablar sobre el tema, mientras tanto el rubio trago unos refrescos para las chicas y ponía atención a lo que la chica decía, es vergonzoso decirlo, pero vendimos nuestros derechos como familia de acogida a otra persona por dinero, mientras la invitada continuaba hablando de lo sucedido, Naruto le entregó los refresco a las chicas, un café dulce para Papi y una malteada de caramelo para Miria, estamos muy avergonzados de nosotros mismos. Queremos pasar a una nueva página. Y la chica continuó mientras el Uzumaki le entregó a Centoria un café con leche de soya a Centoria y un mocha con jarabe para Mero, quiero darle la bienvenida a Razznera-san dentro de la familia, y tratar de superar esta dificultad de nuevo. No pudimos hacerlo antes, puede que no seamos capaces de hacerlo ahora, pero, Ren guardo silencio por un momento pensando en las palabras que dirá, mientras Naruto le entregó un vaso grande de agua para Suu y un café negro helado para Lala, queremos crecer como una familia mediante la superación de los problemas que Razznera-san traiga a nuestra vida. No importa lo duro que será, soportaremos este desafío y lo superaremos. Termino su largo discurso en el momento que Naruto le entregó un café negro a Razznera que se mantuvo callada todo el tiempo. Ya veo, entiendo, dijo el Uzumaki que entendió toda la situación, cosa que alegro a Ren de que en verdad firmaría el documento, me niego, fue su respuesta que fue gran sorpresa para todas, Centoria escupió su café sobre Miria que quedó empapada, llamando la atención de Suu. Por otro lado, Razznera era la más sorprendida entre los presentes. Por, ¿por qué? Hice algo mal. Pase todas las pruebas. Dijo Ren que pensó que quizás falló en alguna de las pruebas que según ella pasó sin problemas. ¿Todavía sigues con eso? Dijo Naruto cansado de oír la palabra prueba una y otra vez, sin darse cuenta que Miria fue víctima de la slime, sigues llamando a Razznera un problema, un desafío. Estás tratándola como un obstáculo que hay que pasar por encima. ¿Crees que Razznera es alguna misión para ganar experiencia? Fueron las palabras del Uzumaki que dejaron callada por primera vez a Ren que no supo qué contestar, eso es grosero. No puedo dejar a alguien como tú hacerse cargo de Razznera. Declaro que dejando en claro que la peli blanca no se irá de la casa. Tal declaración dejó sorprendidas a todas las iguales e incluyendo a Ren. Yo, dijo la invitada que se puso de pie, eh. Entiendo. Intentaré de nuevo desde el principio. Definitivamente superaré este desafío. Gritó ella que se fue corriendo de la casa a toda velocidad. Ren sama. Su ropa. Mi ropa. Gritó Mer a la chica que se fue de la casa aún llevando la ropa de Gotiglolita. Razznera no pudo evitar en sonreír que seguirá viviendo con su An para darle el primer sorbo a su café. Vaya An, en serio se lo dijiste. Me sentí Taahan bien al escucharte decir eso. Exclamó una muy contenta y borracha Razznera que comenzó a dejar grandes cantidades de hilo de telaraña por toda la casa mientras abrazaba a Naruto que fue atrapado por los hilos, su familia era Taahan molesta, y ella le encantaba meter su cabeza en mis cosas. Esa niña era mucho más débil que los demás, después de ser golpeada se deprimía realmente. Odio tratar consumisos molestos. Dijo ella que volvió a beber de su café. ¿Por qué Razznera se ha emborrachado? Eso es alcohol. Preguntó Mir a tratando de quitarse los hilos que tienen pegado en uno de sus brazos. No, debería ser café, respondió Centore usando una escoba para quitar la telaraña que hay en el techo. Las arañas se emborrachan con la cafeína y su producción de telaraña aumenta. Las Razzner son técnicamente unas arañas. Por otro lado, tú no te preocupas por cosas pequeñas, An. No, tampoco te preocupas realmente de las grandes cosas. Ja 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 ja. Decía la emborrachada peli blanca frotando su mejilla con la Naruto, An tampoco le presta atención demasiada a cualquier persona. ¿Simplemente piensas que nosotras, las chicas interespecies somos chicas con cuerpos grandes? No. Luego comenzó a jugar haciendo el clásico juego de hilo a alta velocidad para sorpresa del rubio, todas son iguales. Todas son lo mismo. Es por eso que es fácil llevarse bien contigo, dicho eso se bebió lo que le quedaba de su café, y es por eso que, amo esa parte de ti, declaro ella sorprendiendo a Luzumaki para que la peli blanca le caiga encima y se quede completamente dormida abrazando la cabeza de Naruto. Razznera sama, parece que se ha quedado dormida, comento mero mientras que Naruto logró separarse de Razznera, ella dijo que no le importaba a donde se fuera, pero de hecho creo que estaba feliz. Cuando menciono lo del cambio de familia de acogida, la sirena recordó otra cosa importante, es cierto, ¿no recibieron ustedes tres cartas? Les pregunto a mi guía, papi y centauri a que recordaron las cartas que le llegaron el día de hoy. Oh, si, lo olvide totalmente. Dijo mi guía que tomó la carta para leer su contenido, lo mismo hicieron la centauro y la arpía que leyeron sus cartas para abrir sus ojos por completo. ¿Qué? Gritaron las tres al mismo tiempo, y de paso preocupar a Luzumaki. ¿Qué pasa, ustedes tres? ¿Por qué gritan así? Pregunto a Naruto viendo a las tres chicas muy nerviosas. M. Mi madre barra mi mamá barra mi mani, vendrá de visita. Respondieron mía, papi y centauri a que parecían no estar muy contentas con la noticia de que sus madres vendrán a visitarlas. Fin del capítulo. Es, es este. Mero no podía creer lo que estaba viendo con sus propios ojos cuando mi guía trajo a casa un objeto muy misterioso. Así es, es el sofá que convierte a las personas en puré. Lo compré por internet. Respondió la pelirroja que compro una especie de sillón puff de forma cuadrada, este aterrador accesorio convierte a los humanos en puré cuando se sientan en él. Quería ver si convertía a las interespecies también en puré. Explico sus motivos para comprar el sillón puff. Pero mi guía, cuando dices eso, es casi como si estuvieras dando a entender que tu cerebro no está completamente hecho puré. Se burló Rachnera de la pelirroja que no le gustó lo que dijeron de su persona. ¿Qué? ¿Qué hay de puré en mí? Grito mía, Mero y Centorea no dijeron nada para ofender a la la mía, sabiendo que todas las mañanas la mía se levantaba muy cansado diciendo que hace mucho frío y volvía a la cama con el pretexto que necesita calentarse 5 grados más para luego levantarse, bien, Rachnera, si vas a ser así de mala, entonces no lo usarás. Dijo al momento de saltar sobre el sofá boca abajo mientras la peli blanca se retiraba como si no le importara las palabras de mi guía. Dios, eres fácil cuando los demás te provocan, dijo Centorea por la actitud infantil de mi guía que no se movía del sofá, puedes intentar ser un poco más madura sobre. No completo la frase al momento de notar que mi guía parecía no moverse o quejarse. Al principio no dijo nada creyendo que solo actuaba de forma infantil, pero ahora comenzó a preocuparse, oye. Intento hablar con ella para ver si se encuentra bien, pero en ese instante mía levantó su rostro que tenía una expresión de satisfacción total adornado con un gran sonrojo. Eh. Esto no es bueno, me, me está convirtiendo en puré, decía la pelirroja entre jadeos y con algo de saliva escurriendo de la comisura de sus labios ante la increíble sensación que le causaba el sofá que compró. No, siempre lo has sido, así que esto no debe responder a tu pregunta, comentó Centorea para que mi guía se enfundara y se levante del sofá. Entonces, ¿por qué no me dejas probarlo? Pregunto mero para que mi guía le dé permiso para que tome asiento en el sofá. Oh, esto responderá a tu pregunta, decía Centorea segura que lo del sofá es mentira, y que mi guía solo fingía ante todas. Tres minutos después, eh. Esto es, la felicidad. Exclamó la sirena disfrutando del sofá, y que tenía la misma expresión de satisfacción total que tuvo antes la la mía. Eh. Esta cosa es real. Ahora Centorea que retrocedió de inmediato, temiendo que también cayera ante aquel artefacto diabólico. No es justo. Papi quiere intentarlo también. Se quejó la arpía que también quería su turno para sentarse en el sofá de mi guía. Eh. Entonces, ¿por qué no intercambiamos lugares? Sugirió mero que se recuperó en ese momento para cederle a Papi que se emocionó. Yaoh. Zambullida de águila al sofá. Gritó la peli azul que saltando hacia el sofá, el cual corría el peligro de ser desgarrados por las filosas garras de la chica. Fue que inesperadamente mero evitó que Papi toque el sofá, al darle un poderoso coletazo en la cara que la mandó hacia unas cajas que había en la sala en ese momento. Eh. Le lo siento mucho, Papi-sama. Se disculpó la sirena que no tenía las intenciones de golpearme en ese momento. Ella subconscientemente protegió el sofá. Dijo Centorea viendo lo que pasó, y del por qué mero golpeó a Papi para que no desgarre el sofá con sus garras. Ella está fuera de combate, mi guía, llévala a su habitación, ¿quieres? Lala, ayuda también, dijo Centorea a las mencionadas que llevaron a la peli azul a su habitación mientras que mero no para de disculparse de lo que hizo. Luego Miria se quejó de que Papi pesaba mucho, Papi no es pasada, pero sus plumas si estorban, comentó la Centauro retirando de la sala con las demás, segundos después regreso mientras las miraba con curiosidad el sofá, siempre he querido una silla como esta. Es tan blanda. Decía tocando y probando la suavidad del sofá, pocas sillas existen para que los centauros puedan usarlas. Tal vez prueba el sofá por mí misma, sintiéndose segura de sí misma, Centorea se acomodó sobre el sofá para tomar asiento, no importa la clase de poder que pueda tener, no seré vencida. Dicho eso se sentó en el sofá, el cual terminó no soporto el peso de la rubia Centauro y estalló, sacando todo su relleno, no, no puede ser. Pensar que tenía un peso límite. La pobre entró en pánico, si las demás llegaran a saber lo que hizo, y de paso se puso a imaginar cosas si las demás chicas de la casa se enteran de lo que pasó al sofá. Imaginación de Centorea, ¿qué? ¿Rompiste el sofá a nuestras espaldas? Decía Miria de forma burlona al ver lo que hizo la rubia Centauro. Actuabas toda alta y poderosa, pero secretamente lo usaste y lo rompiste. Incluso Razznera se burlaba de lo que hizo Centorea. Fin de la imaginación, ah, esto no es bueno, debo esconderlo. Grito desesperada la rubia Centauro, pero a menos que encuentre algo para reemplazarlo rápidamente, todo será revelado. ¿Qué puedo usar? Que es blando, moldeable, y se siente como te envolviera. Comenzó a buscar en la sala algo que pueda reemplazar el sofá de Miria, habrá algo. De pronto su atención se enfocó en Su, quien se encontraba en su pequeña piscina y sosteniendo una botella de agua. Minutos después, ¿debo pedir uno nuevo antes que lo sepan? Centorea se retiró de la sala dejando el reemplazo del sofá mientras encargaba uno nuevo, en ese momento Razznera llegó y notó como la rubia Centauro se retiró del lugar, dándole la oportunidad de lanzarse sobre el sofá. ¿Qué es esto? Todas estaban haciendo tanto alboroto antes, pero nadie lo está usando ahora. Oh, bueno. Supongo que tengo que utilizarlo para que no se vaya a desperdiciar, dijo Razznera abrazando el sofá, ahí, es tan blando pero por qué siento como si hubiera sentido esto muchas veces antes. Se preguntó ella que no notó que el sofá de Miria tenía un par de ojos y una antena muy familiar. Ah. Un fuerte grito se escuchó en toda la casa, ese grito era el de Razznera siendo víctimas de los ataques de Su que tomó la apariencia del sofá destruido. Ah, Razznera, estás usando mi sofá, ¿verdad? Miria quien escuchó el grito, fue de donde provenía y vio a Razznera tirada en el piso, cerca del sofá que en realidad se trataba de su... eh. Eso no es, la peli blanca quiso explicarle lo que sucedió pero estaba muy afectada del sorpresivo a inesperado ataque por parte de la chica Slimy. Fin del especial. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta, que eso me ayuda ufff, muchísimo. Sin más que decir, los amo y hasta la próxima.